Mi intención es mojar, sino que la Gina cuando le metes para dentro, tira para atrás. Ella está encima de los tubos para arraigar. Yo no sé si el que era corrida. A este hermano me iba a botar porque el problema fue que como nosotros, cuando aburcaron y eso, la avispa tenía, y como estaba el corte ahí, que estaba desmojado. Ajá, el chistoso, ¿ves? Mira el culzoso, como río. Este yo siento que se le mojó ahí atrás. Mira que llamar, espérate, ya te lo metes hacia mi hermano. Mira, yo soy la que menos para reírse. Y esto que no vio, fíjate. Yo sí. Y esto que no vio bien, bien, bien lo que pasó, como la llena. Es como saltaba esto. Pero es que el problema es que fue asiva. Garza, estábamos parados, entonces Garza vino y él lo había visto. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso, mi novia? Y yo bien relajada. Cállense. Y ella ha fligido, ya fíjense. Corramos, corramos. 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 Corramos, corramos. Corramos. A la señora no le gusta que le pateen el sacate. Ah, sacate no le gusta. Ven, pues. Ah, pues sí, miren, le voy a contar. Esperate. Hombre, Ale. Ve, ve, te lo pateen. Espérense. Siempre dicen, va. El más enfermito hace la guerra. Eeeh. Todo destruye él. Casi nada. El humano de tanto. de darse a la verdad ah pues si voy a contar la historia estamos otra vez ahí ah pues si mire entonces veníamos entramos va y fue que ella estaba hablando entonces y este garza me volteó a ver va y me dice así el panalve yo le dije si le dije yo sin saber que era la que estaba hasta allá va cuando vine y todos estábamos platicando va y lo peor que todos estaban así hecho puño todo va de repente y de repente viene gasa y boom y quien fue pues y de la nada dijeron el panal y yo de un montón de y me dijeron y venía este maje y si pasa hasta me dejó de ciega el espacio era grandísimo podían correr por donde sean es que estuvo chistoso esto si todo veníamos corriendo cállense que viene el dueño que trajo cama cama que es lo que trae en esa bolsa y nos trae comida y nos trae trae algo fresquito de sandía si se descarga traigo si bastante gran ayuda mire cama acá vamos a pasar algo bien chistoso y lo perdió mira la oreja la oreja contale vos yo creo que ya ya hay tres que le hizo vamos a contarlo trabaja ya mismo vamos la planada va de esta de todo lo que ha sucedido aquí en este plan que ha habido pista de avión algodonera de todo si de todo dicen hasta cancha fue aquí y en eso estábamos aquí fue la cancha de la delicia aquí hubo don luis al final salvador mi papá tiene una reliquia base militar y en que parte todos ellos aquí jugaron escuela y en eso estábamos cuando de repente le pegaron al panal a uno que está así de chulo a aquella chiburita a mi papá abajo a alguien julio julio fue un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito pero que despaldes salimos la risa a veces miran las sedes igual como eran antes como que no se le cayeron o que o nomás la chapaleada es que como agua dice nadie sabía que esta vez eran los dos esposas y cada vez que corríamos enterrábamos con los pies le salió un gran poco de agua pero no tiene chiste porque hay uno de que el espacio era grande donde podíamos correr todos para donde sea pero no nadie dice voy detrás de mi detrás de vos detrás de que no me picaran estos son como santiago y le tiran la cara pero es que lo peor que todos corrimos hecho puño y a tomar agua aquí es que a mi bien inteligente bien no son los tractores hoy se voy a tomar agua ya no hay panales no ya no bien hasta ahorita bien ya nos fuimos por allá todavía ya los fui a buscar a donde es que lo queríamos perder muy rápido pasaron si pero lo que pasa es que ya son las 3 de la tarde y el ensayador usted sabe que dijo que usted le da el apunto la disponibilidad me habían dicho que había petatea la 12 seguramente a las 12 aquí en cama usted ha pedido un portador de la acequia si pero solo para la sombra ah rápido pues ahora venimos a caminar practicando ajá y ahora medio paré ahí para contar unas historias y después caminamos de cómo mataste a saquea si por eso es alto de aquí no ahí está el gran panalón pues si en vez de ajá y ahora nos íbamos a ir pues pero nosotros queríamos ver las vacas las vacas las vacas ya tienen un tiernito ya no es eso los tunkos son son los tunkos son los tunkos y de quién son son de la maría no son de la maría de la hermana de Garza son de enano de Garza yo así que si lo lastima no me mira la cocina no me importa en el terreno ajeno casi nada una de doce barras han llevado la garra para que te lastime el tunko y si lo lastima le quebra alguna de la parte del cuerpo también cual palemango cual palemango ahí vivimos que está cortando huescoyola huescoyola tiene camarada también tiene pues bueno palma tiene un montón de cosas y no sabe si ni idea ni idea que tiene huescoyola cual yo no sé ni sé que hay huescoyola una cosita que a Garza le veo que al día como como un poquito ajá como como un poquito ahí acá imagínese que tiene ni siquiera sabe que tienen cosas aquí ajá que bonitas están tal vez no viene el mero toro y nos hacen una gran corrida aquí oye oye ya me respondieron viste oye tenés que hacer agudo el sonido para que te vean mira que bonito si está linda escuelas pero si está bonito este ternerito está bonito ese es el que cabe en hacer ¿cuál? el blanquito es el algodoncito no sé cómo le dicen copito 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 de nieve vamos a ver ¿a dónde está? ahí está vamos vamos a ver es que se desconoce por ratitos el recio no 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 lo asusten es que el recio es masito no hace nada recio no recio yo no sé por qué pero más grande lo veo aquí más grande ya me siguen ya lo tiene corran 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 vamos la vaca uy ve callate no vos no ay dios es que uno chiquitito ya lo agarraron ya agarra uno pollo no ese cómalo es cierto mamá lleve un tunco no mire esto 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 no mire el diablo se fue hasta le agarraron un tunco supuestamente todo el tunco traía yo de trapa y que hizo todavía manquera caminar larga que oso esta vaca nos tiene un gran odio mira ajá no tiene un gran odio aquí hay muchas vacas ¿cómo? diablo no la tiene miedo no le tiene miedo pero venía caminando detrás de nosotros mire el galán del diablo cuando le pasaron cerquita nos lo vino con todo al aire matando a esa ciudad que oso mira ya se me hace no se me hace que quizás se hizo o viene socando como cuando uno viene socando que inteligente entonces por eso yo iría ahí abajo quizás el era es que apesta cuando fuimos a Colombia y nos tocó ir a esa vez tocando para arriba no me quería parar no me quería parar que oso si me hacía si me ha dicho que sí si me ha dicho que sí si le voy a parar ahí te lo ha parado mientras tanto que yo si solo me bajé el pantalón y mi puño y mi soga si me hacía andar así pero yo se la dejé de ver yo voy a tocar el turco así anda el diablo también socando ahorita y entonces ¿y entonces no Johnny? entonces vamos a dejar no sé ahí ve usted solo que cuando lleguemos al palo usted le toca al palo bueno ya no al palo de mango quien andaba a mi bolsa dama mire aquí a las flores que hay mire es otro palo de mango mire esos mangos son bien raros fíjese ¿de qué clase son? ¿qué clase son? no sé en realidad pero aquí también está fresco no echa mucho el palo pero son bien deliciosos dulcitos pero cuando están así cuando están así recién así verdes no son muy ácidos ácidos cuando están verdes y uy yo no puedo mojar estos zapatos elaborados de cebra para que este teniendo zapatos de los superpoderosos llene con esto no puedo mojar estos zapatos hechos de cebra carne de cebra así voy a ir yo vamos a ir vamos a ir uy uy el reto el reto el reto el salto quien cayó es que aquí vamos a hacerlo no hombre ahí como va a crear eso en cita la voy a quedar ahí no hombre como va a crear si yo llevo llevan todo es un salto corto me sale una masa guapo me salgan rápido me salgan rápido ajá y ahí están ahí de túnco como no vamos a pasar como no vamos a pasar chau huevo